Por acá Suena Por un pará Un mundo nuevo Mi vida Mi vida Es muy posible Si tú Estás Escribí Sería Que no existen Fronteras Ni amor Sin parejas Con piezas de amor Vivir Con una emoción Donde volvés A sentir A vivir Con una emoción Con una emoción En un mundo nuevo En un mundo nuevo En un mundo nuevo Y el sol Y el sol En un mundo nuevo En un mundo nuevo En un mundo nuevo Y el sol En un mundo nuevo Y el sol En un mundo nuevo En un mundo nuevo En un mundo nuevo Y el sol Todos los días es olvidar, donde las almas se unan en luz la bondad y el amor renacerán. Sueño, sueño.